Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, gracias por pasar. Ojalá te quede saber el video, ojalá te interese, porque en esta ocasión te voy a platicar de esos productos que si por alguna razón yo llegara a perder mi maquillaje, el que uso en mí, no estoy hablando de mi kit de maquillaje, el que uso en mis clientes, sino de mi uso personal, si por alguna razón llegara a extraviar, no sé, en un viaje, llegara a extraviar el maquillaje que llevo, o no sé, por alguna razón lo perdiera, ¿qué sería lo primero que comprara? Entonces eso es de lo que te voy a platicar ahí, de los productos básicos, básicos, básicos que correría a comprar inmediatamente para poder tener una cara más o menos presentable. Ok, ya te mencioné, esto no sería de mi kit de maquillaje que uso en mis clientes, sino de uso personal. Ok, entonces aquí tengo los productos, te los voy a ir presentando, yo creo que en orden, en el que me los pondría. Ok, entonces lo primero que yo siempre debo de usar es un hidratante de labios, y yo correría a comprar seguramente este de Carmex, porque aparte de que es barato, me funciona, lo puedo encontrar en muchos lugares, entonces, porque yo no puedo andar por la vida con los labios secos, aparte es súper molesto, siempre, en cualquier época del año, a mí se me resecan los labios, en verano, en invierno, con mayor razón, entonces, yo, esto sería una de las primeras cosas que correría a comprar o trataría de conseguir. Ok, otra cosa que sería indispensable y correría definitivamente a comprar sería un bloqueador solar, y este me encanta, a mí es de la marca Australian Gold, y se llama Mineral Lotion Non-Greasy, y es este bloqueador que aparte tiene un tinte que el tinte no hace mucho, o sea, no te cubre absolutamente nada, lo que sí es que me gusta este es que no te deja ese aspecto tan blanco, sí lo deja un poco, pero no como otros que son totalmente blancos, este tiene un poquitito de color, y eso ayuda a que no, a la apariencia de tu cara no sea tan blanca, entonces definitivamente esto también lo correría a comprar para estar protegido del sol, y aparte esto me serviría como de primer para la base de maquillaje, aparte tiene protector 50 y es muy ligero sobre la piel, no lo siento pesado, así es que este en especial me gusta mucho, también me gusta mucho otro de la marca Drone Elephant, pero es más difícil de conseguir, entonces esto sería como más sencillo de conseguir, lo puedo conseguir en cualquier farmacia, entonces por eso me decidí por este. Ok, lo siguiente sería una base de maquillaje, y de todas las que he probado, de las que más me gustan, y seguramente correría a tratar de conseguir esta, es la de Too Faced, que se llama Born This Way, esta es una base que me encanta el acabado que deja sobre la piel, es natural, pero cubre a la vez, tiene ese aspecto un poco jugoso en la piel, pero sin ser grasoso, entonces por eso recurriría a esta base de maquillaje, y por alguna extraña razón, no sé por qué no te he hecho la reseña de esta base, prometo hacerla, seguramente va a ser el siguiente video después de este, entonces esta base me encanta, es la segunda vez que la compro, entonces ya más que comprobado que me encanta, porque es raro en mí que repita una base de maquillaje, cuando repito es porque en verdad me gusta, entonces esta ya es la segunda vez que la compro, y esta base me encanta, porque aparte es súper fácil de poner sobre la piel, no se seca, es muy manejable, el acabado que deja me encanta, entonces esta base es la que yo correría a comprar, en mi caso yo sí necesito un corrector de ojeras, y el que más me gusta es este de la marca Tarte, que se llama Shape Tape, y en mi caso sí es muy indispensable un corrector de ojeras, porque mis ojeras sí son muy marcadas, entonces si no uso el corrector, me sigo viendo como cansado, como no sé, como que algo falta a mi piel, me veo como demacrado, no sé, entonces cuando no uso corrector, o será que yo ya me acostumbré a verme con las ojeras cubiertas, y este me cubre súper bien las ojeras, esto junto con la base de maquillaje ya me cubren mis ojeras, es el que traigo justo ahorita, tono que uso es el Medium, estoy pensando en comprar otro más claro, porque este es justo como el color de mi piel, y a veces quiero como que me ilumine un poco esta zona, y con este tono no lo logro, entonces posiblemente compre un tono más claro, pero definitivamente también trataré de conseguir este, si por alguna razón perdiera mi maquillaje. Ok, algo básico, básico, en verdad muy básico para mí, es un rizador de pestañas. Yo también, igual pasa como con el corrector, ya me acostumbré a verme con las pestañas rizadas, y de hecho la gente cuando me ve con mis pestañas sin rizar, también me notan algo raro, me dicen que si me hice algo raro, no sé, y es esto, yo estoy seguro que es por las pestañas, porque en verdad el rizar tus pestañas te cambia la mirada. Este en particular es de la marca Shiseido, y es mi favorito. De hecho yo prefiero este que el de Shu Emura, el de Shu Emura es súper famoso, y a todo el mundo le encanta, yo lo tengo, pero este es el que me gusta más. Siento que se adapta mejor a mi ojo, siento que es más flexible a la hora de rizar las pestañas, entonces, no sé, me encanta, y también esto sería súper, súper básico para mí, porque sí me veo súper raro cuando no tengo las pestañas rizadas, así es que esto también correría a comprarlo. Ok, y un producto relativamente nuevo para mí, no en el mercado, pero que ya no puedo vivir sin él, en verdad, es este gel para sellar las cejas, y es de la marca Benefit, y se llama 24 Hour Brow Setter, y es un gel transparente, pero tiene un cepillo que en verdad te peina las pestañas, y lo que me gusta de este es que sí te deja las, perdón, no las pestañas, las cejas justo como las quieres, si las quieres como en posición vertical, o la posición que tú quieras, este gel te ayuda mucho con eso. Es lo que traigo ahorita, y traigo un poquito de la pomada de Anastasia, pero yo puedo estar simplemente con esto, o sea, que mis cejas se vean como alineadas, como arregladas, y este gel, en verdad, me está encantando, súper, súper bueno, lo acabo de descubrir, insisto, pero, de hecho, ya tengo otro, o sea, todavía no me acabo este, ya tengo otro, ya puse uno en mi kit, imagínate lo que me gusta. Así es que esto también es un básico para mí, ya se volvió un básico, porque me gusta ver mis cejas como bien peinadas, y que no se muevan durante el día. Ok, y para sellar la base de maquillaje, obviamente necesito un polvo, y yo seguramente correría a comprar este, de la marca Air Spoon, no, perdón, de la marca Kory, y el polvo se llama Air Spoon, tono translúcido, y este polvo, es como muy básico, no es pesado para mí, no me reseca, es muy económico, tiene mucha cantidad, entonces, seguramente, yo correría a conseguir este producto también, para sellar la base de maquillaje, y más que todo, para sellar el corrector, porque la base, la podría dejar así, no es lo ideal, yo sé que se me movería durante el día, pero, bueno, estamos hablando de cosas básicas, pero la zona de la ojera, tú sabes que sí, es casi de ley, que se tenga que sellar, especialmente si tienes la piel un poco oleosa, como es mi caso, que ahorita ya la tengo más normal, pero aún así, me sigue saliendo grasa, y sí necesito sellar, sobre todo el corrector, entonces, sí, seguramente yo correría a comprar este polvo, que me gusta. Ok, y ya una última cosa, que sería una herramienta, obviamente necesito algo, para aplicar la base de maquillaje, para aplicar los polvos también, porque no tengo ninguna brocha, yo podría, este, hacerme con un solo esto que te mencioné, entonces, esta es una Beauty Blender, y seguramente correría a conseguirme una de estas también, con esto aplicaría la base de maquillaje, y los polvos translúcidos, el protector, obviamente lo aplico con las manos, todo lo demás, no necesito ninguna otra herramienta, pero sí necesito esto, para sellar el corrector, y aplicar la base de maquillaje, y esta herramienta es súper útil, y en vez de comprarme, como una brocha para la base de maquillaje, otra para sellar el polvo, otra para el corrector, obviamente, mucho mejor una esponja, que es como multifuncional, entonces, esto me serviría de mucho. Bueno, y ya, esto sería todo, lo que yo trataría de conseguir, si, por alguna razón, me quedara sin mis cosas personales, sin mi maquillaje, entonces, pues, creo que es algo bastante básico, son dos, cuatro, seis, ocho cosas, nada más, y claro, dependiendo el lugar, en el que estuviera, sería más o menos difícil, o fácil conseguir las cosas, he visto otros, videos de este tipo, y en verdad, no sé, si algunas personas, no pueden vivir sin el highlighter, cierto rubor, creo que lo mío, es mucho más básico, que todo eso, entonces, pues sí, yo definitivamente, con esto, podría tener una cara, más o menos presentable, o presentable, así es que, creo que soy bastante básico, en estas cosas, y bueno, dime tú, qué piensas de todo esto, crees que es demasiado, o crees que me hace falta algo, tú, qué sería algo con lo que no podrías, o lo que sería lo primero, que tratarías de conseguir, si estuvieras en este caso, ojalá nadie nos pase, sería terrible, yo lo sé, y bueno, esto ya sería el video de hoy, qué te pareció, dímelo por favor, aquí en la parte de abajo, acuérdate de suscribirte al canal, por favor, si no lo has hecho, darle like al video, también, también, te invito, te pido por favor, que me sigas en Instagram, te lo dejo por aquí, en la parte de arriba, y siempre está el enlace, en la caja de información, ok, ok, bueno, pues me despido, muchos abrazos, ya sabes que siempre, siempre te mando, toda la buena vibra del mundo, muchos abrazos apretados, y esperándote ver pronto, en el siguiente video, ok, adiós, es, y,